¡Bravo! ¡Bravo! ¡La señorita Connie! Pasaré a la señorita Connie de la madrán de la madrán de Connie ¡La madrán! ¡Esa es! ¡Me enseñe, pues! Bueno, ¡vamos con la madrona! ¿Dónde está la madrona? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Mamagan suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡ ¡La madrona! ¡No! ¡Se me van comprando! ¡Sí! ¡Vamos con Marzalena! ¡No! ¡Nosballa a nuestras altas! ¡Mazzalena! ¡Mazzalena hace tu pasarela! ¡Dale, Massalena! ¡Vamos con Caldas! ¡Caldas! ¡Caldas! ¡Buenas! 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 y vamos con huila esa es la huila bota de huila bota de huila bota de huila esa es un pasito de san juanero un pasito de san juanero dale vamos con la guajira la gran guajira la película colombiana guajira guajira divina divina la guajira uno de los más profesionales del concurso que tal es vamos 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 con Putumayo 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 la hermana de la guajira la gemela hoy vinieron de gemelas juntas cuandoaan que esperan poco por qué en por qué seguimos con muy no cuánto no cuánto 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 tampoco exacto éxito Vamos con la siguiente, dame mi nombre, dame mi nombre, Bogotá, 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 ella muy impresa esta noche y muy grandeada, wow, súper bendito, Bogotá, 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 Valle, ¿será que está presente esta noche Valle en Colombia? Bueno, Valle es Valle y los demás en Loma, eso dicen las vallunas, pero Valle es Valle, y las demás, las caleñas son como las flores que ya traen cuatro flores en el vestido, dice Marchita, ay no, pero en la que yo no me marchito así. Cauca, 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 no, 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 Cauca, Cauca, ella muy bien, eso es ella, Cauca, la marabalista esta noche, gracias Cauca, y no 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 gracias la siguiente por favor allá está la señorita colombia pero amazona no amazona ella no y vamos por allá vamos por allá vamos por allá amazona es el territorio de nosotros lo más lindo vamos con bolívar 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 la costa atlántica se hace presente eso vota de bolívar eso gracias toda una muñoz thank you no señora yo no estoy cobrando a nadie yo no estoy cobrando a nadie yo no estoy cobrando a nadie ella tiene un vestido de Javier Muñoz aquí estamos a Esporrifa mi amor aquí está viene una de las grandes de las grandes de acá atlántico yo digo de los grandes departamentos de Colombia atlántico atlántico con ese aso es atlántico las tachas las tachas ella es bravo atlántico atlántico con ese mar cubierto de belleza se me queda alguna por decir ay vamos a ver junina marca junina marca ella es una de las grandes bravo estamos entrenando cundinamarca indio no vino se quedó cundinamarca bravo por cundinamarca el departamento que reúne una de las partes donde están las flores, las frutas todo cundinamarca vamos adelante cundinamarca y que frutas que frutas se quedo se quedo del viaje ella se quedo ah no ella vino pero se quedo del viaje por estar tarde como tu miando mi amor jajajajajajaja y ahora la señorita colombia 2012 mavizo minutos trece la señorita chiva 2012 trece Ella era una de las grandes representantes de qué departamento era ella, que representó. Bueno, no me acuerdo exactamente qué departamento representó, pero esta es la señorita Colombia Chiva 2012. ¡Váganme! 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 Y ahora para cerrar el desfile, ni más ni menos la señorita Chivas Colombia 2013. ¡Claro! Ella tenía que cerrar el desfile. Quiero la llamar a mi cuerpo porque ella es la reina. Ella es la reina que nos entrega la corona esta noche. Ella es la reina. ¿Y por qué? ¿Y por qué no podemos hacer una pasarela para la reina de reinas? ¡Lorena San Cartier! Ella es la mar. Ella es la mar de esta noche definitivamente. Reina de reinas. Bueno, sin tacones. Sin tacones. Tranquila. Hágale descansita mamita que estamos en Colombia. Estamos en las playas de Colombia. Eso es. ¡Dale Lorena San Cartier! ¡Una colombiana por intención! ¡Una colombiana por nombre! ¡Una colombiana querida! ¡Una colombiana! 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 Bueno, pero esta Priscila nos va a ser pasarela.